La Reina de la Noche Toda una se ha hecho y le di con su broche Princesa, quiero que te quedes junto a mi Morena, los dos cuerpos se encontraron I like muy orvare, que el ritmo no pare Y sigo a la fiesta, all night I like muy orvare, que el ritmo no pare Y sigo a la fiesta, all night Que siga la fiesta, la noche ya no está La rincuenta llena, libera tus penas La vida bien buena penetra tus penas Bajo la luna llena Nueva y pareciera, no te detrima La vida es una totalmente divina Recuerdo esos momentos que tu mente no olvida Disfruta baby, que todo no termina Hoy noche y marano y calor Pl noche y marano y sudor Solo somos un yo Hoy noche y marano y calor Pl noche y marano y sudor Solo somos un yo I like muy orvare, que el ritmo no pare Y sigo a la fiesta, all night I like muy orvare, que el ritmo no pare Y sigo a la fiesta, all night Hoy 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 La conocí bailando Con su cintura, ella me está quemando La reina de la noche Toda una sexy lady con su broche Princesa Quiero que te quedes junto a ti Y sigo a la fiesta, y sigo a la fiesta, all night I like muy orvare, que el ritmo no pare Y sigo a la fiesta, all night Que siga la fiesta, la noche ya no está La tiempo está llena, libera tus penas La vida bien buena, penetra tus penas Bajo la luna llena Nueva y pala, así que nada se derrima La vida es una totalmente divina Recuerda esos momentos que tu mente no olvida Disfruta baby, que todo no termina Hoy 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 Siga la fiesta, all night Hoy Hoy Te curia con